Hola, niños. Muy buenos días. Me da mucho gusto estarles saludando. Ya hoy es día jueves. Ya estamos mucho más cerca de terminar nuestra siguiente semana de trabajo. Espero que esta semana no se les haya hecho muy complicada, muy pesada. Ya el día de ayer tuve la oportunidad de poder platicar con algunos de sus compañeros, lo cual me dio mucho gusto. Por ahí hicimos una dinámica muy padre. Me hubiera encantado que la mayoría estuviera o todos, pero pues a veces pasa, ¿no? Vamos a esperar que en las siguientes sesiones, cuando se nos vuelva a presentar alguna dinámica, pues bueno, puedan estar más de ustedes conectados, pues para que se haga más grande, ¿no? De igual manera, quiero seguirles volviendo a decir que cualquier cuestión, cualquier duda que pudieran tener, con toda confianza, me pueden mandar un mensajito vía WhatsApp personal, vía Classroom, y yo con mucho gusto puedo estarles por ahí apoyando. Recuerden que mi intención es básicamente prestarles la atención que ustedes requieren y estoy esforzándome por seguir dando lo mejor que tengo. Espero que hasta el momento siga realizando las cosas como cada uno de ustedes espera y sobre todo, pues lograr el objetivo que es precisamente tener una enseñanza de calidad y que ustedes, a pesar de la distancia, a pesar de los obstáculos que pudieran por ahí presentarse, pues sigan aprendiendo. Ese es mi objetivo principal. El día de hoy vamos a leer algo importante acerca de este nivel. Recordemos que lo que, la finalidad de este nivel es básicamente que nosotros aprendamos algunas recetas o que aprendamos qué elementos tienen las recetas o cuáles podrían ser algunos tipos de recetas, ¿sale? El día de hoy básicamente vamos a leer algo referente a las recetas, lo cual está en la página 118 y 119 de nuestro libro integrado, digo perdón, de nuestro libro de lenguaje y comunicación de español en la sección Aprendo. El día de hoy no va a haber actividad, ¿sale? No estoy pidiendo evidencias. Lo único que les estoy solicitando es que lean en conjunto conmigo la siguiente receta que vamos a estar leyendo o las siguientes recetas para que podamos tener una idea clara de cómo vamos a elaborar más adelante la de nosotros, ¿ok? Y así nuestras recetas puedan contener pues todos los pasos que deben de conllevar, ¿sale? Vamos a dar o vamos a proceder con la lectura. Espero que a estas alturas ya tengas por ahí a la mano tu libro de lenguaje y comunicación. En caso de no ser así, ponle pausa al video, ves corriendo tras tu libro. Recuerda que puedes ir realizando en conjunto conmigo la actividad o en este caso la lectura o bien puedes ir escuchándome sin la necesidad de tener tu libro a la mano. Puedes ir leyendo aquí en la página que te estoy visualizando, que te estoy proyectando para que también vayas leyendo conmigo. Recuerda que el hecho de seguir practicando la lectura es algo importante porque una de las habilidades y competencias básicas es precisamente esto de la lectura, tener una fluidez y aparte saber interpretar y analizar la información que se nos está presentando. ¿Sale? Aprendo las recetas. Lee el siguiente texto. Citronen Cushion. ¿Qué nombre? Tan raro. ¿Qué es el Citronen Cushion? Bueno, el Citronen Cushion es el pastel de limón. ¿Alguien ha comido el pastel de limón? Bueno, espero que sí, espero que no. Está muy rico. A mí me gusta. Yo casi no soy mucho de comer postres y pasteles y dulces. Cuestiones de ese ámbito de lo que es lo dulce. Pero lo que es el pastel de limón me encanta. Está muy rico. Lo he probado, la verdad. Y la verdad, sí, está delicioso. Pero vamos a ver qué es lo que lleva el pastel de limón. Espero no arrepentirme después de leer lo siguiente. Para la masa, 250 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 125 gramos de harina, 125 gramos de fécula de maíz, un limón, lo que es la rayadura, ¿sí? De la cascarita y el limón, un molde rectangular de 30 por 35 centímetros. Básicamente para que nosotros ese molde lo podamos cubrir. Y pues, bueno, ¿para qué les digo? Más adelantito, ahorita vamos a ver cómo se va realizando esto. Para el glaseado, o sea, lo que va en la parte de arriba, 100 gramos de azúcar glas y un limón. Obviamente el jugo de limón. ¿Sale? Bueno, después, ¿cómo se hace la elaboración? Bueno, algo importante que debemos de saber es esto. La elaboración, básicamente aquí en la parte de los ingredientes, es todo lo que conlleva esta receta del pastel de limón. Sale todo lo que tú ocupas, todos los ingredientes importantes y las cantidades o porciones indicadas o específicas para que el pastel te salga muy bien. En la elaboración son los pasos que nosotros debemos de seguir precisamente para poder lograr esta preparación. ¿Sale? Bueno, dice aquí, elaboración. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que los ingredientes queden perfectamente integrados. Primero es batir la mantequilla con el azúcar hasta que los ingredientes queden perfectamente integrados, hasta que queden bien mezclados, lo que es la mantequilla con el azúcar. Una vez que esté lista, añade los huevos uno a uno sin dejar de batir. Agrega la ralladura y el jugo de limón. Aparte de eso, mezcla la harina con la fécula de maíz y el polvo para hornear. Cierne esta mezcla y después añádela a la mezcla de mantequilla. Bate durante tres o cuatro minutos. Coloca la masa en el molde engrasado, ¿sí? Se supone que el molde lo tenemos que engrasar antes para que la masita no se quede pegada en las esquinas y en lo que es el molde como tal. Y enharinado previamente. Así es, primero lo engrasas, le agregas un poco de harina y ya de ahí metes lo que es la masa. Introduce en el horno a 180 grados durante una hora aproximadamente. Cuando el pastel se haya enfriado casi por completo, se cubre con el glaseado y se deja secar. Pero, ¿cómo se hace el glaseado? Bueno, aquí en la parte azul viene algo importante acerca del glaseado. Dice, para el glaseado hay que mezclar el azúcar glas con el limón. La mezcla debe de quedar espesa. ¿Qué quiere decir? Que no debe de quedar líquida, debe quedar un poquito durita. Dice, si hiciera falta añadir azúcar, hay que hacerlo poco a poco sin dejar de batir. Todo es batiendo. Hay muchas personas que lo baten como con un tenedorcillo, no sé cómo se llama eso. Y hay otras que ocupan la batidora. Pero al final del día, si ustedes pueden ver, no está muy complicada la elaboración de lo que es el pastel de limón. Y queda magnífico, ¿sale? Pero bueno, el día de hoy, únicamente, vuelvo a repetir, perdón, me equivoqué. Al principio les dije 119 y no. La receta es únicamente en la página 18. Estuvimos leyendo y básicamente nosotros nos pudimos dar una idea de lo que son las recetas. Las recetas nos sirven básicamente para que nosotros podamos saber cuál es el procedimiento y los pasos que llevan algunos alimentos o algunos, pues ahora sí que algunas comidas, alimentos, bebidas que nos gustan, sale para poderlas llevar a cabo. El día de hoy básicamente fue esto, empezar a conocer un poquito las partes de las recetas, como el nombre, los ingredientes, que ya dijimos que son las porciones, las medidas exactas de los ingredientes que lleva la mezcla y el procedimiento, que son los pasos en que vamos a ir realizando el producto con la finalidad de lograrlo, ¿sale? Espero que les haya gustado la receta del día de hoy y recuerden, hoy no hay tarea de español, únicamente fue leer esta recetita. Espero que tengan un excelente día, échale muchísimas ganas y nos estamos viendo. Adiós.